Ante las constantes movilizaciones y enfrentamientos que han protagonizado taxis y mototaxistas adheridos a la Confederación de Trabajadores de México, CTM, y el Frente Popular, 14 de junio, habitantes de Santa Cruz, Jogocotlán, han manifestado sentir temor de quedar en medio de una riña. Debería de aquí el municipio buscar una estrategia para evitar esos enfrentamientos, porque a veces hasta nosotros, a veces que va uno con la familia, sale uno ahí corriendo, y pues ya han sido muy constantes esos problemas. Estoy diciendo que debería así del municipio ver la manera de buscar la estrategia para que esto no afecte a las familias más que nada, porque pues uno a veces va pasando y que le puede tocar una pedrada o ella usted sabe. Los habitantes dijeron que es la autoridad municipal quien debe poner orden en este tipo de servicio, sin embargo no lo ha hecho, por lo que este conflicto ha seguido creciendo, a grado tal que en ocasiones les da miedo abordar las unidades y verse involucrados en sus conflictos. Al menos nosotros si andamos con niños, ¿cómo cree que no? Sí, sí, es, ahora sí prácticamente sí nos da miedo, porque pues a nosotros qué, pero a ellos, a los chiquitos nos afecta mucho. Esto debido a que en recientes fechas han protagonizado concentraciones masivas para exigir operativos en contra de piratas de uno y otro grupo. Sin embargo, ante los enfrentamientos que han protagonizado entre los dos grupos, cualquier movilización pone en alerta a los ciudadanos que temerosos tratan incluso de no pasar por donde estén. Porque para todo están bloqueando y no me parece a mí algo que sea bueno para la comunidad, porque no nos beneficia mucho, pues, por lo mismo de que luego hay bloqueos, por cualquier cosita que pase, que el otro día hubo un choque y ya hubo enfrentamientos entre mototaxistas de diferentes gremios, entonces sí nos afecta. Por ello y ante el sentir de la población, se intentó conseguir la declaración de la autoridad en turno en el ayuntamiento sobre este tema. Sin embargo, la encargada de la presidencia municipal fue categórica al señalar que no hablará al respecto, ya que es muy delicado y por ende ninguno de los funcionarios menores accedió a hablar del tema. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.